El sonido, así sonaba el Homo Sapiens en esa época. En los 90, en los 90, Freddy hacía. Y la evolución fue hasta acá. I want you back free. I want you back free. En la guagua se queda la la, da tu perfuma. Es como un, tiene como un, está bostezando. Me agarró un tic nervioso, a cada rato. Imagina la mañana, hola mi amor, ¿cómo está? Los chicos al colegio. Titi me preguntó si tenía mucha novia. Mucha novia. Yo tengo una, yo tengo otra. Me la voy a guardar toda con mi api. Mi api. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!